Bueno, hoy estamos con Maxim en una especie de destino de película, ¿no? Sí, al menos parece el metro de Nueva York. Un taxi a por aquí, un trocito, un poco de metro. Aquí los grafitis. ¿Qué película pondrías a este sitio? Taxi Driver. Comenzó en el denominado lado serio de la información, pero rápidamente saltó al lado oscuro, el magazine. Es cierto que los periodistas se la cogen con papel de fumar cuando hablan de un magazine, cuando es un género muchísimo más complicado que un informativo. No fue fácil para él en un principio. Porque lo hacía fatal. Yo creo que estaba inseguro, me movía por el plató muy mal. Lo hacía de manera atropellada. Yo no creo que me costó estar tranquilo. ¿Volvería a el programa de Ana Rosa? ¿Lo echa de menos? Pues no. Comentamos con él estas portadas de revistas. ¿Lo ve lícito? No, no me lo parece. Sobre todo cuando alguien no vive de contar quién apaga la luz en su casa, ni vive de contar intimidades. No creo que tampoco ni interese, ni haya que enfocar esa noticia. No, no creo. Me parece de mal gusto. Además es sincera y dice lo que piensa de las audiencias. Yo creo que en la tele se preocupan demasiado por una décima, cuando una décima no es nada. Y se montan pollos, he visto en redacción, por una décima. Que no significa nada. Y lanza una pregunta a Rajoy y a Pablo Iglesias. Comienza la entrevista de Fórmula TV. Habéis empezado con muy buena acogida, con mucho cariño por parte del público. Hacía tiempo que la gente pedía que volvieses a la tele. Y supongo que tú también tenías ganas, aunque has estado muy bien con las novelas. ¿Cómo te ha sentado a ti el recibimiento de la gente? No tenía niñas ganas de madrugar. ¿No tenías ganas? No, no, no. Eso no lo quería hacer. Y yo estaba disfrutando muy bien, haciendo otras cosas. Porque quería tomarme un respiro y pensar bien qué es lo que quiero hacer. Y acertar con los noes que dices más que con los síes. Y la oferta llegó de destinos de película. Mientras que estaba en París haciendo una novela. Me encanta París, eh. Sí, sí, sí. Ese es un destino de película, desde luego, también. Y me llamaron y dije, hay que volver. Con un proyecto así, yo creo que soy la envidia del resto de periodistas. Y de cualquier persona que le encante viajar. ¿Qué destinos has recorrido con este nuevo programa? Pues mira, Praga, Venecia, Berlín, Tanger, Marrakech, Casablanca, Nueva York, Londres, París. Ha sido genial. ¿Cuál es ese sitio que más te ha impactado? ¿Qué te ha producido un pálpito en el corazón? El desierto. Porque yo no había ido nunca a la parte, yo no había ido nunca a Tanger. Y mira que son vecinos de Rellano, los tenemos aquí mismo, muy cerquita. Pero Tanger es como la España de los 70, 80. Tiene una calma y me parece que tiene magia. Son súper, son acogedores, son generosos. Y me gustó mucho esa zona. Y luego ya recorrer el Atlas, cruzar al desierto, subir las montañas nevadas. Y llegar a un pueblo perdido donde había cuatro cabras y unos cuatro dátiles. Para grabar una escena muy bonita de destinos de película. Maxime, este tiempo que has estado alejado, no del todo, pero más alejado de la pantalla de televisión. ¿Cómo has cambiado? ¿Sigues siendo el de antes? ¿Sientes que has cambiado, que has evolucionado? He engordado, me he hinchado por ahí a comer lo que no debía. Oye, ¿cómo llevas esas críticas? Que al final es que, joder, las revistas de pronto te resaltan algo que dices, joder, si estoy bien, pero mira que tienen que sacarme. Pues que certificaban lo que había hecho, estar a gusto, sin hacer deporte y estar comiendo. Me molestan los adjetivos, pero bueno, las fotos eran obvias. Yo estoy así en verano y ya está, ahora estoy mejor, pero bueno, fue un toque de atención. Me molestan sus adjetivos, me parece que son de muy mal gusto y que con una mujer no se harían, obviamente, con los hombres tampoco debe hacerse. Creo que es de muy mal gusto. Pero he estado comiendo, he estado viviendo, viajando, escribiendo y dejándome el pelo largo y soy lo mismo, lo mismo pero con más pelo. Has también disfrutado más de la vida, como acabas de decir, porque al final fueron 10 años sin parar. Que va 11. 11, 11. Bueno, sin parar, no, sin parar 19, porque yo estuve haciendo los informativos antes y de una Navidad a un enero pasé a Ana Rosa, con lo cual al final fueron como 18, 19 años sin parar en la tele. Porque al final ya eres un rostro habitual de gente que tiene 20 años incluso, imagínate, que te han visto, han crecido contigo. Yo he crecido contigo. Porque tú eres la mitad que yo, o sea, la mitad de volumen y la mitad de años. ¿Cómo fue ese primer contacto con la tele? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue la primera vez que de pronto te dicen te vas a poner delante de una cámara? Pues lo recuerdo porque fue la bajada a Canal Now, una rampa, es un edificio muy bonito Canal Now y ojalá vuelva a estar en marcha. Y yo bajaba nerviosísimo y recuerdo aquel año, el 97, era martes y 13, yo empecé en la televisión un martes y 13. Me ha dado mucha suerte, he tenido Camerino 13, todo me ha pasado un día 13, o sea, es bueno. Y fue una bajada allí a ese centro territorial, bueno, al centro no, a la televisión autonómica, y fue muy emocionante. Y enseguida empecé ya como redactor, reportero, me enviaron de enviado especial a Francia y luego ya empecé a presentar informativos. ¿Tú tenías en mente trabajar en tele? ¿O no era? Porque hay presentadores que dicen, mira, no era mi sueño. Bueno, de hecho Ana Abregón, por ejemplo, ha dicho que ella nunca ha querido presentar. No, creo que la comparación con Ana Abregón no te la voy a perdonar nunca. No, pero nunca jamás. Yo quería ser periodista, bueno, yo quería ser maestro y luego quería ser periodista, siempre es una cosa, porque a mí me gustaba todo lo relacionado con contar historias. Y contar historias es algo que a mí me gusta mucho, ya sean escritas en prensa o narradas en televisión. Y creo que lo he cumplido. ¿Y la historia del cierre de canal no te ha fastidiado? Bueno, es que se gestionó fatal. La culpa no la tienen los trabajadores, ni mucho menos que uno no tiene la culpa de estar trabajando y que gestionaron mal económicamente ese centro. Para mí era, formaba parte de mi base periodística cuando empecé en la televisión. Lo gestionaron mal, hicieron un cierre nefasto. Espero que lo vuelvan a gestionar mucho mejor y a abrir de una manera mucho más sana. Has contado todo tipo de noticias. De hecho, se puede decir que tú también narraste el 11S, ¿verdad? Sí, el 11S. Yo estaba en Telecinco, en Informativos Telecinco, hace 15 años ya. Estaba comiendo, recuerdo que espaguetis y vi la imagen del avión chocándose. Y en principio pensaba que era un incendio y luego dije, anda, hace un mes que estaba allí, se está quemando el restaurante. Hasta que nos dimos cuenta que el segundo avión o la repetición de la imagen era un avión y que aquello era más grave de lo que parecía. Vamos, que el mundo cambió a partir de entonces la seguridad mundial. Y me subí a redacción enseguida. Yo estuve ayudando a Ángels Barceló y a Monserrat Domínguez pasando notas en aquella redacción que no paraba. Y luego ya por la noche yo estuve presentando el informativo y yo creo que fue hasta las 4 de la mañana. En un informativo que tuvo, recuerdo la cifra, un 55% de audiencia. O sea, una cifra como todo el mundo estaba pendiente de aquella noticia hasta a altas horas de la noche. Porque empezaba una guerra en Afganistán y fue tremendo. ¿Te gustaría volver a presentar un informativo? ¿Te lo has planteado? ¿Querrían que lo presentara? Yo, la respuesta es sí. Sí que me gustaría hacerlo. De hecho en Estados Unidos es muy normal que alguien de informativos pase a Magazine, de Magazine, de Informativo. ¿Pedro Piqueras presentó un Magazine? Lucas hizo Las Mañanas también y los dos los admiro y los dos son grandes de la televisión y de la radio. Y Katy Curie que en Estados Unidos hacía el Magazine más importante y ahora es la presentadora de informativos. O sea que, quién sabe, a mí me gustaría. Yo como nunca decides el destino, sino que lo deciden los demás, esto no depende de mí. Me ha llamado la atención eso que has dicho de que querrían que lo presentara. ¿Tú has sentido alguna vez que igual por haber dado el salto al Magazine se te han cerrado otras puertas? No, porque soy de los que no se arrepienten de las cosas, de las decisiones que toman. No me arrepiento. Sí que es cierto que los periodistas valoran de una manera... Se la cogen con papel de fumar cuando hablan de un Magazine. Cuando es un género muchísimo más complicado que un informativo. Porque tienes que estar preparado para la muerte de un papa, para un avión que se estrella, para un atentado, para una boda, para una tontería frívola o para alargar un programa con un tema que acabas de conocer por un cambio de gobierno en el Magazine. Te curtes de una manera brutal. Se aprende mucho más. Con lo violento que es estar trabajando en un Magazine porque es la cabeza para sonreír, para divertirte, para ponerte serio y en un segundo tienes que cambiar el registro. Y yo creo que hacer Magazine es la auténtica escuela de la televisión. Informativos es otro registro y la fuerza del informativo está en la redacción. En que cada redactor, cada pieza, haga bien su noticia y luego ya la vende. El que la vende no es más que un lector de noticias, que tiene que tener credibilidad, leerlo bien y contarlo bien. Pero es otro tipo de trabajo, es otra forma de narrar. Estaba pensando yo ahora, ¿con qué película identificarías tu vida? Madre mía. Oh, pues... Fíjate que yo creo que últimamente con La flor de mi secreto, cuando dice Marisa Paredes, Leo dice, no me sale novela rosa, me sale negra. Pues por lo que estoy escribiendo, mi perra se llama Leo también, en homenaje a esa película, pues La flor de mi secreto. Estoy batallando con la editora, igual que Marisa Paredes, o sea, bien. ¿Cuándo es ese momento en el que te ofrecen dar el salto de informativos al programa de Ana Rosa? Pues yo estaba cansado del horario del informativo. Yo había hecho La noche, que me gustaba mucho, durante creo que seis años estoy presentando el tercera edición, y era feliz. Pero Juan Pedro Valentín me pasó al matinal, decía, no, tienes una cara muy fresca, yo creo que ahora ya no pensaría lo mismo, dijo, vas a presentar el matinal. Dije, no, si me pongo en ese horario me voy, porque ese horario es muy duro. Presentar el magazine es durísimo. Entrabas a la una de la madrugada y tenías que estar fresco cuando ya estás cansado. Y dije, en la primera oferta que haya me voy. Y dijo, no serás capaz. Estuve presentando el matinal cuatro meses, y la oferta me pareció muy atractiva, muy llamativa, alucinante que me llamaran a Rosa Quintana y su equipo para presentar con ella, y dije que sí. Me lo pensé, dudé mucho, tenía miedo, tenía mucha miedo, ¿eh?, a equivocarme, porque estaba la Campos por las mañanas, que eso era, vamos, una diva, otra diva, una reina, otra reina, y dije, ¿dónde llego? Dije, pero arriesga, Max, hay que arriesgar, es bueno. Te voy a poner en un compromiso, a ver si te mojas. Para ti, ¿quién es la verdadera reina de las mañanas? Ha habido muchas en los últimos años, Marilo Montero, bueno, o al menos se les ha llamado así, Susana, Ana Rosa, María Teresa Campos, ¿para ti quién es la verdadera reina? Yo creo que la reina de las mañanas es Jesús Hermida, porque nadie hizo la televisión matinal como ella, con Ana Rosa, sobre todo porque fue el creador de la televisión matinal. Jesús Hermida es la persona reina de las mañanas. Y Ana Rosa, vamos, ha sido líder y es líder durante un montón de tiempo. Susana están ahí compitiendo, están las dos casi empatadas de cifra, luego lo miras y es una batalla realmente entretenida. María Casado, bienvenida a las mañanas. Y para mí, yo le tengo mucho cariño a Teresa Campos, porque la forma en la que ha hecho ella tele cuando hacía las mañanas me parecía brutal. Y siempre yo le tengo mucho cariño a Teresa y es con la que me sigo mensajeando. Has visto el reality de las campos, el docu-reality, que si no nos mata ahora mismo María Teresa Campos, como digamos la palabra reality. Porque en el fondo no han enseñado lo íntimo, han enseñado lo que han querido. Un reality sería cuando enseñas o se ve sin que tú quieras. Ahí han decidido ellas, que muestran. ¿Han sido sinceras o ha habido un poco de fingimiento por su parte? El teatro es maravilloso. Yo creo que no hay mejor improvisación que la que está preparada. Yo creo que Teresa de Televisión sabe bastante y es fiel a esta cita. Me has hablado ahora de, bueno, has mencionado a María Casado. Todos, de verdad, Maxime, todos este verano hacíamos especulaciones. ¿Quién podrá ponerse al frente de las mañanas de la 1? ¿Quién será el mejor sustituto? Nosotros te propusimos a ti, que igual tú ni siquiera te lo planteabas. Cuando de pronto ves, por ejemplo, en portales como Fórmula TV, Maxime Huerta, el perfecto para presentar las mañanas, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Tú realmente algún momento te lo llegaste a plantear? Estando María Casado por las mañanas sería descortés hablar porque me parece que es una tipa, es que es genial. Todo lo que pusisteis en la web en Fórmula TV me parecía maravilloso, todos los puntos que pusisteis. Y estaba de acuerdo yo creo que casi todos, si no en todos, porque me parecía un piropazo lo que estabais diciendo. Pero plantearte hacer las mañanas sí, sí que me lo planteé, claro, pero no creo que fuera el momento. ¿Y alguna vez has echado de menos la etapa de Ana Rosa? ¿Has dicho me gustaría volver ahí? Pues no, no he hecho de menos ni madrugar, he hecho de menos a los compañeros verlos, he hecho de menos el buen rollo que había en el desayuno, porque había de todo, yo ahora me hago el desayuno yo y estaba allí el café y los bollos. ¿Y a María? ¿A María la de María Teresa Campos? ¡Qué guay! No, pero no he hecho de menos nada a madrugar, nada, no, 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 costó mucho tomar la decisión, te lo aseguro, es muy duro tomar una decisión tan importante cuando llevas tanto tiempo, pero no he hecho nada de menos, no, no, no. Cuando rompo, iba a decir con una pareja, cuando rompo con una pareja con un programa es carpetazo. Estamos dando muchos saltos para Landi y para atrás, pero me gustaría volver al momento en el que tú te pones al frente de Ana Rosa, que muchas veces has dicho que de primeras te costó. No, no, yo creo que debería haberme echado, porque lo hacía fatal, yo creo que estaba inseguro, me movía por el plató muy mal, hacía cosas que... lo hacía de manera atropellada, yo no creo que me costó estar tranquilo. Fíjate, yo no notaba eso, yo veía ahí una persona que era quizás como la parte más seria del programa, pero que aportaba su seriedad, no veía a alguien que estuviese nervioso ni que fuese de manera atropellada. Pero me salía de una manera torpe, y todas las críticas que recibí en los tres primeros años de Ana Rosa Quintana, creo que tenían razón, todos los que lo criticaron, porque yo creo, visto con la distancia, que intentaba hacer una gracia que no tenía ningún sentido, y que no, yo empecé a estar bien al cabo de los tres años, a partir de los tres años, porque dije, ahora sí que encajo, ya estoy bien, pero me costó mucho, y ellos lo saben, no es ningún... no estoy como desvelando algo, a lo mejor para la gente sí, pero yo estuve incómodo mucho tiempo, porque estaba acostumbrado a una mesa que es protegida, en plan, Juego de Tronos casi, en ese trono de un informativo, pero no aquí hubiera una cámara aquí, otra allí, otra allí, no sabía moverme, de hecho me pusieron ropa espantosa, con todo mi cariño a estilismo, pero... y de hecho le quedaría bien a John Cortajarena, pero a mí no me puede quedar bien eso, con lo cual yo me sentía incómodo estéticamente, incómodo en el plató, porque no me sabía mover, luego fue... Pero continuaste... No, luego fui muy feliz... Claro, quiere decir, en ningún momento dijiste me voy, ¿continuaste? Sí, sí, no, no, pero claro, además porque el equipo es un equipazo, y los compañeros son geniales, y con Ana Rosa se trabajaba muy bien, pero yo estaba incómodo, aprendí a estar bien con el tiempo, cuando ya dije, uff, cuando ya la ropa te sientes cómodo, entonces la ropa... La ropa... No solamente la ropa... Metafórica. Metafórica, sí, sí, sí. ¿Hay alguna anécdota de estos años de Ana Rosa que tú tengas en mente que no hayamos visto nunca? ¿Algo que sucediese detrás de cámaras? Pues yo he tenido tendencia a engordar y adelgazar durante mucho tiempo, y es algo que me sucede. ¿Iba a comparar con otra persona? Te iba a decir como Belén Esteban, pero no, mejor no lo digo. Bueno, no pasa nada, es una mujer absolutamente vital. Pero yo recuerdo... Y es mejor que te compare con Belén que con Ana Obregón, no sé qué pensar. Bueno, porque a Ana Obregón no la conozco y a Belén Esteban sí, simplemente por eso, soy polite. Y yo recuerdo romper las camisas por detrás y mentir y haber dicho que se me habían roto. Para poder respirar, llevar la camisa abierta detrás con la chaqueta, porque no podía cerrarla. Porque no podía cerrarla, decía, pues tú, que es Max, ya te has vuelto a disparar. Tú viviste, hablando de Belén Esteban, quizás una de las épocas más difíciles de Belén, parece ser, porque ese momento ya lo reconoce, o al menos los recuerdos que tiene hacia su pasado son como que todo era muy negro, muy oscuro. Pero, ¿cómo veías tú a Belén Esteban en esa época? Pues yo la vi de todas las maneras, la vi feliz, me divertí en su boda, porque nos invitaron. La vi de bajón, la veía agotada, la vi otra vez feliz. O sea, Belén es una mujer que subía y bajaba emocionalmente, pero a mí eso me parecía algo muy de verdad. Yo no, lo de después yo no lo sabía, pero no sabía el porqué de ese bajón. Pero sí que es una mujer que era, cuando estaba triste, estaba triste, cuando sonreía, sonreía como la que más. Cuando había que disfrazarse de Ketchup, se disfrazaba la primera, o sea, o hacía de Madonna, recuerdo, imitaciones. Es una mujer que se entregaba. La imitación de Madonna, lo que dio de sí después, madre mía. Sí, porque fue un cuadro. Pero ella se entregaba, es una mujer que se ha entregado, yo creo que ha dado mucho a la televisión, muchísimos momentazos muy divertidos. Y me quedo con esos de ella. ¿Y reconoces tú que has trabajado al lado de ella a la Belén actual? Porque la verdad es que es irreconocible. Es una persona tranquila, sosegada. Eso es lo mejor que le puede pasar. Lo que pasa es que necesitará algún día desfogarse también. La tranquilidad mucho tiempo es un aburrimiento. Pero bueno, en ella es salud. Tú también has tenido cambios a lo largo de los años, ¿eh? Este pelo largo bohemio... Es que es una promesa, no me lo voy a cortar hasta que no suceda algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Y no nos podrás decir el qué? No. No. ¿Pero lo veremos todos ese algo? Pues supongo. Pero ahora he decidido, digo, no me lo voy a cortar. Espero que no parezca Greystock, pero bueno. Yo me gusta que te mojas en todos los temas. Y ahora quiero preguntarte por algo relacionado con compañeros tuyos de profesión. Este verano no solamente en las revistas ha salido tú y esos cambios y tal. También han salido, por ejemplo, Sandra Barneda con su supuesta novia Nagore, María Casado con su supuesta novia Toñi. ¿Cómo llevas o cómo ves tú que los medios de comunicación se metan tanto a veces en la vida de las personas y de pronto igual saquen cosas que la gente no quiere contar? ¿Te parece lícito? No, no me lo parece. Sobre todo cuando alguien no vive de contar quién apaga la luz en su casa, ni vive de contar intimidades, no creo que tampoco ni interese ni haya que enfocar esa noticia. No, no creo. Me parece de mal gusto. Innecesario también. Esta pregunta te la hago porque hay gente que dice que ellas como trabajan en programas, magazines, hablando de otra gente, pues que también ven su vida expuesta. Tú al final has trabajado también en un magazine. Si de pronto ves tu vida expuesta en las revistas, en los programas, ¿te fastidiaría o lo entenderías? Tienes derecho a quejarte. No estoy de acuerdo con que salga la noticia, desde luego. Pero es obvio que cuando sale tú tienes derecho a quejarte. Yo he estado ahí y a mí me han sacado por ahí en fotografías en las que no me gustaría estar, pero me he quejado y punto. Creo que es lo único que puedes hacer después. Porque si estás por la calle, claro, no puedes hacer nada más. ¿Qué te dicen tus padres cuando te han visto triunfar en la televisión, cuando te han visto dar noticias tan guays y ser aplaudido por todos los libros que escribes? Pues mi padre dice poquito porque es un hombre muy tranquilo y nunca ha dicho ni ¡Ah, estás presentando un informativo! O sea, no trata... Me pregunta más por si he cambiado el aceite del coche y he revisado las ruedas que por la televisión nunca o por las novelas. Un día me dijo, dame una que me la lea. O sea, no tiene... Lo trata como algo normal. Y mi madre, yo sé que para ella la tele siempre ha sido como el Skype. Entonces, para mí verme por la tele a diario era como quien tiene Skype y ve a su hijo y luego cuando acababa el programa siempre me decía ¡Estás bien! O no estabas bien, hoy te pasaba algo. Y cuando me le dan las novelas sucede lo mismo. Luego me pregunta y entonces yo sé que ella está orgullosa. Mi padre también porque me llamo como él cuando aparece su nombre. Aparece el mío y el suyo a la vez. Se llama como yo y mi madre yo sé que está muy contenta y lo que más le gusta es que a lo mejor a las vecinas o a alguien yo sé que le gusta que se lo digan. O que bien he visto a tu hijo. Y ahora con Destinos de Película le hacía mucha ilusión porque ella está todo el rato con la 1 puesta para ver las promos. Como no hay publi, ponen las promos. Está todo el rato esperando a ver cuándo sale. Destino, Roma, destino. ¿Y qué te ha dicho después de ver el programa ella? Pues le digo, ¿sabes que la gente se está quejando de que el horario es muy tarde? Se quejan de que es un horario muy tarde. Y dijo, va, eso es porque no te han visto en el informativo. El informativo era mucho más tarde. Si yo me quedaba. Y dice, si yo me quedo con mis años, que se queden también a verlo. O sea que... Y más es positiva. Pero eso, porque un programa, por ejemplo, como Destinos de Película, que perfectamente lo podrían encuadrar en otro día en prime time, no lo hacen. Hagamos una reclamación desde aquí. Lo bueno de Televisión Española, que lo he descubierto ahora, es que tiene una web que es maravillosa. Y la gente que no lo ve por la noche, sé que luego lo ve en Televisión a la carta. Es como el Ministerio del Tiempo. Con lo cual, no sabes la cifra total de audiencia. Porque la gente, al día siguiente, yo veía Twitter y la gente estaba viendo el programa y digo, oye, mira, por la noche, que es lo que cuenta luego, ¿no? Pero que yo encantaba que lo vean por la noche o que lo vean por la tarde. Pero ojalá fuera o lo repitan en otro horario. Sí, eso, yo encantado. Tú que has vivido tantos años pegado a las audiencias y ahora vuelves a vivir a ellas, ¿te crees las audiencias? Porque al final hay muy pocos audímetros en España. No me he creído nunca ni las buenas ni las malas. Y siempre las he relativizado un montón. Te alegras muchísimo con una audiencia buena, fastidia una mala. Pero yo creo que en la tele se preocupan demasiado por una décima, cuando una décima no es nada. Y se montan pollos, he visto en redacción, por una décima. Que no significa nada. Yo creo que eso, yo creo que hay que cuidar más el producto. Y no me las creo. Me creo más las audiencias de radio. Mucho más. Porque la gente le pregunta por la calle, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Y la memoria es mucho más real que el mando este, porque lo tienen cuatro en España. ¿Cuántos lo tienen? ¿Dos mil? ¿De un país de 45, 47? No sé cuántos somos. ¿Millones? No es representativo. Ninguna encuesta, mira las elecciones, es representativa. Y las audiencias, ni cuando son muy buenas, ni cuando son regulares. La mía es buena, ¿eh? Nos quedamos con eso. ¿En alguna que otra ocasión dejaste claro que te gustaría que Telecinco en su momento hubiese apostado por ti para presentar algún otro tipo de programa? Eso lo habéis dicho vosotros. Yo nunca me he quejado adelante a Basile. Soy, creo que la única persona de Telecinco que subió una vez y por otro asunto. O sea, nunca he subido a Basile, y lo puede decir Basile, Ana Rosa y cualquier despacho. Me quejé una vez por una cosa de un carnaval de Tenerife que no se prestó atención a un asunto que era grave. Y nunca he subido a pedir, quiero un programa, quiero un programa. No digo de subir a pedir, sino que justo es que te hago alusión otra vez a la entrevista de Cristina Tarrega, que era justo antes de irte a Ana Rosa, que te decías pues oye, me gustaría también que apostasen por mí, que es verdad que, pero yo entiendo que apuestan mucho por Jordi, por tal. Supongo que han apostado por profesionales mejores y cuando han hecho otros programas otros profesionales, porque yo entiendo que son mejores, o como con las parejas, le gustaban otros. Si le gustaban otros, pues le gustaban otros. ¿Cómo me voy a quejar de, ay mira, no gusto? Pues entonces a lo mejor a mí tampoco me gustan algunas cosas, con lo cual, pues hacemos tablas. Entonces, poniéndonos a soñar, ¿cuál es ese programa que te gustaría te presentar o que soñabas presentar desde pequeño? Llevo diciendo desde hace un montón de tiempo, dicen mis amigos, pero tú eres brujo, porque dicen, ¿qué vas a hacer ahora? Y digo, ahora me apetece viajar. Y de hecho estaba diciendo en todos los sitios, quiero viajar, quiero viajar, me apetece viajar. Y va Destinos de Película. Me parece el programón y ojalá haya segunda temporada, tercera. Aunque yo siempre me ha gustado, con permiso de Ana Pastor o de Roberto Leal, lo digo por el contraste, a mí España Directo siempre me gustó mucho. Roberto es un crack. Y el programa de Ana Pastor me parece maravilloso. Mejor que ella no se puede hacer, ¿eh? Pero porque yo no tengo ese nervio, tengo otro tempo. Pero son dos programas que dices, wow, qué bien. Uno de actualidad que cierra la semana, bueno, y uno diario que tiene un buen rollo de conexiones y todo eso, y a ti te cogería de reportero. ¡Ay, qué bonito! Esto quedó grabado, ¿eh? No, 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 desde luego. No, desde luego, gente con energía. Imagínate por un momento que tienes a Mariano Rajoy delante, en uno de esos dos programas que me has dicho. ¿Qué le preguntarías ahora? Le preguntaría por las terceras elecciones, le preguntaría por toda la corrupción, le preguntaría por Rita Barberá, le preguntaría por todos los casos, le preguntaría por todo lo que le están preguntando a los demás. Creo que Mariano Rajoy da igual la pregunta que le hagas, porque él siempre responde lo que quiere, y es un maestro respondiendo lo que quiere, y es muy bueno en el Parlamento, con lo cual sabe responder lo que le da la gana, y las críticas le dan igual, tanto las de por su forma de ser, como las de ante temas muy duros. Le da igual que le pregunten por Barcenas o como Rita Barberá, con lo cual yo creo que las preguntas iban a ser las mismas que los demás. Imagínate que soy Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias le preguntaría si está cansado, tengo la sensación de que está cansado, que soñaba con una política más irreal, o más, ¿cómo diría? Una política más imaginativa con la que se encuentra ahora en la realidad, porque todo lo que sueñas luego cuando te encuentras con el Parlamento ves que es imposible, y tengo la sensación que se ha dado un golpe contra la pared de la realidad del Parlamento, que todo lo que sueñas no lo puedes hacer, y tengo la sensación también de que se ha cansado. Ahí lo dejamos. ¿Tú sigues consumiendo mucha televisión o te has ausentado? Y hay que decir, por ejemplo, ahora ves series, ves realities, ves gran hermano. No, no lo veo. No, no. Series casi nunca he visto, pero ni las veo en internet ni las he visto. Casi nunca he visto series. Y veo los informativos. Y no te lo digo por quedar bien, pero cuando me toca hacer columnas en prensa, me veo los informativos, es lo que me veo en los programas, pero sí que es cierto que luego por la tarde, si estoy en casa, me veo... Si me gusta el invitado, veo al del hormiguero. Si no, estoy viendo el intermedio. Que me veo los domingos, estoy deseando que vuelva Évole también. O sea, que paso por pasapalabra. Es esa franja en la que zapeo yo, en esa franja que te estoy diciendo. Para ir acabando ya, ¿qué destino de película te pones como meta después de los que ya has recorrido en esta temporada? Dos. Buenos Aires, diarios de la motocicleta y esas películas, por Argentina. Y Tokio, Lost in Translation. Me gustaría mucho esos dos escenarios. ¿Y una peli que recomiendas a nuestros usuarios? Yo creo que hay que ir a... Mira, una divertida y un clásico chulo. Una divertida que a mí me gusta muchísimo y según la Academia de Hollywood tiene uno de los mejores guiones, es Tootsie con Dustin Hoffman, que está increíble haciendo en el papel de una mujer, fingiendo que es una mujer. Y luego ya un clásico que es Eva el desnudo. Eva el desnudo, de Mankiewicz. Me fascina. Que es la vida de una estrella y una que quiere llenar su hueco. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Que me cortaré el pelo. Se lo va a cortar, ¿eh? Lo veremos todos, veremos ese sueño cumplido. Cuando se cumpla una cosa. Vale, nos quedamos con eso. ¿Este año tú crees que llegará esa cosa? Sí. Vale. Sí, sí, dame el principio es del otro. Lo haremos.